a la presentación le dieron a un perro musculoso ahí por si acaso ok si es un megapídulo probablemente un Staffordshire y no sé solo Dios sabe que es bueno entonces sabemos que es perro por lo menos bien entonces estábamos diciendo que el tejido muscular es un tejido que se caracteriza porque es una agrupación de células que a partir de aquí las vamos a denominar como miocitos los miocitos son las células musculares son las células musculares del tejido o sea las células representativas del tejido muscular bueno entonces tejido básico es uno de los tejidos básicos del organismo o sea de los organismos superiores que tienen la función principal de contraerse o de contracción nunca se olviden de esa palabra porque es una palabra sumamente importante a la hora de asociarla a función y como se constituye se constituye por una asociación de células en este caso de miocitos que están dispuestos en haces de fibras musculares o sea si vamos a ir viendo imágenes es de cómo estas células musculares tienen una conformación espacial y especial totalmente diferente a lo que es el tejido conjuntivo obviamente y lo que es el tejido epitelial bueno entonces si vamos a ir a lo que es el origen embriológico el origen embriológico de lo que es el tejido muscular prácticamente o principalmente deriva de lo que es el mesodermo entonces estas células que estamos viendo aquí esto sería una vamos a decir un desglose o una sucesión de eventos en las cuales uno puede entender un poquito cómo es la histogénesis o cómo es el origen de este tejido básico entonces la célula base o vamos a decir la precursora de lo que es el tejido el tejido muscular es el mioblasto blasto siempre viene de origen blasto sería en griego origen entonces mío viene de en realidad de mioglobina que es la proteína que tiene en gran cantidad este músculo o esta célula muscular y en algún momento de la vida vamos a ver para qué sirve la mioglobina bien entonces estos mioblastos entran en una serie o una gran cantidad de divisiones mitóticas ¿verdad? en las cuales va a dar origen a dos tipos de células o primitivas vamos a decirle a fibras musculares primitivas denominadas células miotubos que en este caso ya van a ser multinucleados los mioblastos en sí son células uninucleares ¿verdad? que una vez que van entrando en sucesivas divisiones mitóticas entonces estas células miotubos multinucleados entonces empiezan a a proliferar vamos a tener dos tipos unos primarios unos secundarios normalmente los secundarios son los tardíos que son como la como la base vamos a decir la la reserva de esa de ese pool celular ¿verdad? entonces fíjense que a partir de o sea en este punto de los uy se me fue un poquito en este punto de los de los miotubos nosotros vamos a tener células que van a ir diferenciándose en los diferentes tipos de tejido muscular porque fíjense o sepan ya que a lo largo de lo que es el el desarrollo de estos músculos vamos a ir viendo que tenemos varios tipos de tejido muscular de acuerdo a la localización y de acuerdo a la función que cumplen bien entonces una vez que estos miotubos multinucleados empiezan a a a diferenciarse y a y a dividirse entonces van a dar origen al miocito ¿verdad? y a unas células que van a ser unos mioblastos satélites o son células satélites también denominadas en algunas literaturas bien este miocito maduro es el que se va a ir agrupando en forma de haces haces o fibras musculares una al lado de otra ¿verdad? las cuales de acuerdo al tipo de tejido muscular entonces se van a ir agrupando de diferente manera y estos mioblastos satélites en realidad lo que van a hacer es ir agrupándose en la periferia o entre estas células miocíticas ¿verdad? y que son van a ser vienen a ser el pool o la reserva de futuras células células miocíticas fíjense que el grado de regeneración o el grado de vamos a decir de y si de regeneración de lo que es el tejido muscular es muy no es muy alto o sea ¿qué quiere decir esto? que normalmente el tejido muscular una vez que se daña dependiendo de la zona dañada él puede regenerarse ¿verdad? y justamente estos mioblastos satélites son los que tienen esa función de regenerar la zona dañada ¿verdad? o sea le dan o entran otra vez por algún estímulo proteínico por alguna quimio quimiosensibilidad entonces sepan que hay células las células cuando entran en apoptosis o en una muerte celular programada o en algún o cuando empiezan a tener algún daño el cual va a suponer la muerte de esa célula entonces emiten unas señales químicas o proteínicas las cuales son recepcionadas por estos mioblastos satélites entonces empieza otra vez el proceso de división mitótica y empieza otra vez a regenerarse en parte ese tejido pero esto no siempre es así o sea depende muchísimo de la zona en la cual se lesiona ese tejido muscular porque si es que de repente es una zona o si es o si es justo abarca una zona en la cual el daño abarca una zona en la cual estos mioblastos satélites estaban presentes obviamente no va a haber una regeneración correcta y por lo tanto esa zona que va a quedar vacía porque van a venir los neutrófilos van a venir los macrófagos a fagocitar todos esos restos celulares entonces esas son la muerte las células musculares derivan de lo que es el mesodermo a diferencia del epitelio que derivaba de las tres capas embrionarias y a diferencia también del conjuntivo que tiene un origen endodérmico bien profe se te cortó tu audio ¿qué pasó? se te cortó hace rato ya tu audio ¿en serio? ¿a partir de dónde más o menos me escucharon o hasta dónde me escucharon mejor dicho? se te escuchó profe hasta cuando dijiste lo de las lesiones ah ya entonces yo estaba diciendo de que estas células blásticas o los mioblastos satélites que están aquí eran el pool de reserva de ese tejido muscular o sea si había un daño o si hay algún daño tanto químico o físico o vamos a decir fisiológico pierde inervación entonces la célula obviamente pierde también la capacidad de nutrirse y por lo tanto se produce la apoptosis que sería la muerte celular programada entonces estos mioblastos que están aquí pueden entrar en división mitótica de vuelta y dar origen a lo que es de vuelta a nuevos miocitos pero como había mencionado no sé si esa parte me escucharon pero si esa célula mioblástica satélite se daña o esa zona donde se encuentran esas células satélites se daña entonces ahí no ocurre en realidad una reposición muscular o una reposición de las fibras musculares sino que ahí vienen por ejemplo como estaba justamente me emocioné estaba diciendo ahí que vienen los neutrófilos vienen los macrófagos vienen a favocitar todos los restos celulares que quedaron ahí en el espacio o en ese espacio celular entonces una vez que está vacío vamos a decir ya no está ocupado pero no se te escucha otra vez pero se te fue otra vez el audio seguimos seguimos Póbulas. Hola. Hola, profe. ¿Cómo se cortó ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, después quiero pasar a la siguiente. Avise, por favor, si no escuchan. Me dicen, no escuchamos, porque como yo no veo, como yo estoy presentando pantalla, ahora estoy tratando de conectarme desde el teléfono también para poder ver el chat. Entonces. Se volvió a cortar tu audio, por favor. Ok. Voy a conectar también mi teléfono. Entonces, ahí voy a poder leer el chat. Si me dan unos cinco minutitos, entonces ya me conecto. Bien, entonces yo estaba, no sé si, bueno, estaba hablando nomás de la regeneración muscular, pero en realidad eso podemos obviar y vamos a, sí, a lo siguiente, ¿verdad? Que sería la función de lo que es, o las funciones en realidad que cumple el tejido muscular, ¿verdad? En realidad, el tejido muscular cumple una función primordial que es la de contraerse, contracción. Todas las células musculares se agrupan específicamente en una forma que vamos a ver también, la cual determina esa capacidad de contraerse, ¿verdad? Y vamos a ver que esas células musculares deben agruparse en una forma específica para poder, para poder... Para poder, para poder. Creo que justo estoy... Espérenme que un ratillo aquí voy a enmudecer mi... Ahí está. Entonces, sí puedo leer el chat. Por favor, sí, alguien puede tirar un mensaje en el chat. Así leo. Ok, perfecto. Entonces me están escuchando. Bueno, entonces, la función principal de la célula muscular es la de contraerse, pero esa contracción supone que el organismo en sí pueda cumplir otra vez varias funciones. En este caso, la contracción o la capacidad de contractibilidad de esas células musculares permite la locomoción del individuo, ¿verdad? Que es algo sumamente importante, ¿verdad? Para que el individuo pueda obtener su alimento, que pueda desarrollar sus funciones fisiológicas, ¿verdad? Gracias. 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 Hola, ¿me están escuchando? He volvido a cortarme. Sí, ahora estoy leyendo que me fui. En realidad estoy. Estoy, pero no sé qué está pasando con mi internet. Voy a tratar de conectarme otra vez. Perdón, es que en serio yo no sé qué onda acá con mi internet. Bien, vi que el doctor me llamó, entonces por lo visto que en serio yo estaba hablando ahí al santo cohete y hace rato que ya se cortó. ¿Se entiende el problema? Bien, voy a tratar de presentar de vuelta mi pantalla. A ver, de última me conecto desde el teléfono porque posiblemente va a ser mucho más rápido que conectarme desde la computadora. Si me esperan un ratito. Voy a abrir un poco mi presentación. Voy a probar si puedo abrir la presentación desde el teléfono. Seguro. Porque si no, vamos a tardar mil años. o ¿Me escuchan? Dios mío, todo un tema es... Bueno, voy a tratar de presentar de vuelta mi pantalla. Sí, eso voy a hacer. Voy a usar el micrófono del teléfono. No se te escucha, por favor. ¿Me escuchan? Ahora sí, por favor. ¿Me están escuchando? Porque ahora estoy usando el micrófono del teléfono. Sí, por favor. Bien. No sé si se ve mi pantalla. Creo que sí. Bueno, entonces nos habíamos quedado en lo que es... Uy. No, todo mal hoy la tecnología, ¿eh? No. Terrible está. A ver un poco si... Voy a... No, se me recolgó la computadora de vuelta. Está un poco jodido este tema. No, 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 no No sé si se ve mi, no sé si se ve. Voy a tratar de presentar desde el teléfono porque en realidad no consigo conectarme desde lo que es el celular, digo, la computadora. No sé si ven que estoy presentando mi pantalla. Ali, vos no querés que desarrolle la clase de aquí. En realidad, yo no sé si están viendo ahora la presentación, doctor. Ahora sí se ve. Ah, ok. Está bien. Entonces voy a poder desarrollar desde el teléfono porque estoy proyectando desde mi teléfono. Y es mucho más rápido. Sí, se ve, profe. Y en el teléfono podemos aumentar nomás el tamaño de las imágenes. Ok, solo que el cursor lo que no tengo, así es que vamos a imaginarnos que les señalo algunas partes. Bien, entonces estábamos hablando de lo que eran las funciones. Ahora, esa función de contracción permite al individuo moverse, o sea, la locomoción permite la expulsión de todas las sustancias que se producen en el organismo, o sea, las células, las sustancias, o llámese las sustancias glandulares. También se permite, o permite el desplazamiento de la sangre dentro de lo que es el aparato circulatorio, tanto para distribuir sustancias producto del metabolismo de otros tejidos o de órganos, que es el siguiente nivel organizacional. Y luego le tenemos a los movimientos respiratorios de inspiración y expiración, así como también el movimiento o el desplazamiento de lo que el animal ingiere a través del tubo gastrointestinal. Bien, en cuanto a la clasificación de este tejido básico, nosotros podemos clasificarlo de dos maneras. Podemos clasificarlo morfológicamente o histológicamente, y podemos clasificarlo en cuanto a la función que cumple. Entonces, si vamos a hablar de lo que es la estructura histológica o la clasificación morfológica, o lo que uno realmente ve, podemos decir que el tejido muscular se clasifica en dos formas principales, o en dos clasificaciones principales, el tejido muscular estriado y le tenemos al liso o visceral. Y esto está determinado por la disposición de las fibras musculares, perdón, y sí de las fibras musculares, y de unas estructuras que vamos a ver que están dentro de lo que es esa célula muscular. Y luego le tenemos a la clasificación funcional que ya depende mucho de la inervación de estas células, ¿verdad? Entonces, tenemos que hay tejidos musculares que son de contracción voluntaria y tejidos musculares que son de contracción involuntaria. Y en este caso, el tejido estriado, esquelético, que se encuentra recubriendo todas las estructuras óseas, o las estructuras, no solamente las óseas, sino que también alrededor de lo que es la cavidad bucal, algunas estructuras musculares que bordean lo que es el ojo, en algunas estructuras, y sí, en lo que es hueso, lo que son los miembros en sí, entonces le vamos a tener al tejido muscular estriado esquelético, por eso justamente su nombre se lo denomina esquelético. También tenemos en zonas específicas como la lengua, ¿verdad? Que ahí no se denomina esquelético, pero se denomina tejido muscular estriado y tiene una función de, o una capacidad de contracción voluntaria. Asimismo, como las estructuras musculares estriadas que se encuentran en el esqueleto. Y luego le tenemos al isovisceral, ¿verdad? Que tiene una capacidad de contraerse en forma involuntaria, ¿verdad? Y que obviamente eso no depende de la mente, vamos a decir, del individuo. O sea, nosotros de por sí no podemos controlar el peristaltismo, que sería el movimiento creado o permitido a través de la contracción de esta musculatura. Sin antes olvidarme, ¿verdad? Que tenemos también un tipo de tejido muscular estriado, que en este caso es el cardíaco, ¿verdad? Que obviamente, como su nombre lo indica, se encuentra en el corazón. Y en la, vamos a decir, en la terminación o en la base, dependiendo de cómo uno ve, ¿verdad? Los vasos sanguíneos de gran calibre que ingresan al justamente corazón, ¿verdad? Entonces, en esa porción donde ingresan los vasos sanguíneos, entonces tenemos todavía musculatura estriada cardíaca. Bien, entonces, fíjense, estos dos tipos de tejido tienen características histológicas que las hacen únicas y que permiten que sus movimientos o su capacidad de contracción sean voluntarias o involuntarias. Bien, hablando, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que es el primer tejido muscular estriado, ¿verdad? Y el que predomina en todo el organismo animal y humano, ¿verdad? Que sería el tejido muscular estriado esquelético. Entonces, para definirlo, ¿verdad? Hay que saber que el tejido muscular estriado esquelético es un conjunto de células o fibras musculares, ¿verdad? ¿Cuál es la característica citológica o histológica de estas células o de estos miocitos? Se caracterizan por ser fibras o células musculares alargadas. Bueno, antes que me olvide, ¿verdad? Cuando yo hago referencia al término fibra, no se confundan con la fibra del tejido conjuntivo, porque fíjense que la fibra del tejido conjuntivo no es una célula, sino que es el producto de la secreción de los fibroblastos, ¿verdad? En el caso de las fibras conjuntivas. En cambio, cuando yo hago referencia a las fibras musculares, estoy hablando automáticamente de una estructura celular o una estructura viviente, ¿verdad? Entonces, si de repente me escuchan diciendo mucho lo que es fibras, entonces, en el caso del tejido muscular, estoy hablando de la célula muscular. Entonces, estas fibras musculares o células musculares o miocitos estriados tienen una forma alargada. Fíjense como, no sé si alguno tiene conocimientos de ferretería, ¿verdad? Espero que seguramente que algunos hagan tenerlo. Entonces, si ustedes se fijan de repente en el techo, en su techo, ese caño así, ese que envuelve todo lo que es el cablerío así de la casa, o sea, ese caño naranja o en alguno está pintado con el color del techo, ¿verdad? Que tienen como unas estriaciones. Entonces, esa forma alargada con unas estriaciones que asemeja a ese caño, ¿verdad? Hablando mal y pronto. Entonces, tiene también esa misma conformación el músculo o la fibra muscular estriada. La fibra muscular estriada, en este caso, es multinucleada. Y fíjense, no sé si se ve en la imagen aquí de la proyección, esa fibra muscular tiene como unos núcleos de color lila. No sé si se ve. Sí, entonces, esos puntos lila oscuro que se están viendo son los núcleos de las fibras musculares. Y fíjense que estos núcleos se encuentran en la periferia del sarcoplasma. O sea, vamos a decir, el sarcoplasma sería lo que es, vamos a decir, el citoplasma de esa célula muscular, ¿verdad? Sarcos viene de carne, un griego. Entonces, normalmente las estructuras sarcoplasmicas o que vengan con el prefijo sarcos, entonces está haciendo referencia a tejido muscular. Entonces, las fibras musculares estriadas son alargadas específicamente en el esquelético, porque vamos a ver diferencias en lo que es el cardíaco. Fíjense, son multinucleadas, los núcleos se encuentran en la periferia de la célula y tienen estriaciones sarcoplasmicas o sarcoplasmáticas, ¿verdad? Bien, fíjense que también si ustedes miran un poco u observan un poquito esa imagen, van a ver que en su costado derecho hay un núcleo, como parece un núcleo desnudo, ¿verdad? Sí, ahí solito, ¿verdad? Fíjense que ese núcleo que estamos viendo ahí no es propiamente dicho de las células musculares, probablemente es de ese neoblasto satélite que habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Que fíjense que entre esas fibras musculares esqueléticas, entre cada fibra, vamos a encontrar a las células satélites, que son bastante importantes para lo que es el... para lo que es la... voy a poner modo avión porque si no me van a llamar 50 veces. ¿Me escuchan? Sí, papi. Bueno, entonces, fibra musculares esqueléticas estriadas o estriadas esqueléticas, fibras alargadas, multinucleadas con localización periférica de los núcleos y son... las estriaciones son bastante evidentes. Bien, entonces, estos miocitos o estas células musculares tienen una particularidad que se van a agrupar unas paralelas a las otras formando unos agrupados denominados fascículos. Entonces, cada miocito va a estar dentro de un fascículo normalmente cada fascículo puede llegar a tener hasta 30 miocitos agrupados y esos miocitos agrupados en fascículos van a ir siendo agrupados, perdón que repita varias veces, por una lámina de tejido conjuntivo. Entonces, para poder ir separando en ACE y en células y en fascículos, entonces, fíjense que ahí tiene mucho que ver el tejido conjuntivo. Un miocito en sí solo de por sí está rodeado por endomicio. Ese guía es el tejido conjuntivo compuesto por fibras reticulares. En este caso, también vamos a tener un paquete de fibras nerviosas, las cuales en realidad son los axones de la célula neuronal. No vamos a entrar mucho detrás, porque todo lo que es el tipo de inervación y la capacidad de contracción mediada por lo que es el tejido nervioso, lo vamos a ver cuando lleguemos a tejido nervioso. Pero sepan que dentro de ese endomicio o esa capa conjuntiva, nosotros vamos a tener fibras reticulares, o sea, le envuelve como una red a ese miocito en la cual vamos a tener también fibras nerviosas y también vamos a tener nutrición. ¿A partir de qué? De redes de capilares. Capilares son vasos sanguíneos de pequeñísimo calibre que están distribuidos entre esos miocitos. Bien, entonces, cada fascículo de vuelta, ¿verdad? Cada fascículo que ya tenemos varios miocitos está rodeado por lo que es el perimicio, ¿verdad? Que está de vuelta, que está representado de vuelta por un tejido conectivo o conjuntivo denso y regular. Tiene también vasos sanguíneos, tenemos también nervios y también tenemos unos receptores de estiramiento muscular. Y luego le tenemos, cuando ya tenemos un conjunto de fascículos y alces musculares, entonces vamos a tener un tejido conjuntivo denominado epimicio, ¿verdad? Que ya es el que envuelve los fascículos de mayor tamaño, ¿verdad? Fíjense, para que puedan ver un poquitito la distribución, ¿verdad? Aquí le tenemos a una fibra muscular que está aquí en la imagen de abajo, si pueden mirar. Fíjense cómo cada fascículo tiene a una célula, vamos a decir célula muscular, ¿verdad? Fíjense cómo se va agrupando, se va agrupando, va siendo envuelto por lo que es el endomicio, luego por el perimicio, y por último al epimicio, ya que envuelve todo lo que es un paquete muscular, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante en lo que es la musculatura estriada, esquelética, porque permite que grupos musculares se contraigan en diferentes tiempos, ¿verdad? Y esto depende mucho de la inervación o el grado de inervación de esos fascículos. Fíjense que está justamente tocando un poquito atrás de vuelta el tema de la regeneración muscular, ¿verdad? O la degeneración muscular en este caso. Ahora, si de repente un fascículo está ausente o está degenerado o perdió inervación, entonces los fascículos aledaños pueden cumplir esa función, ¿verdad? Entonces, no pierde completamente la capacidad de contracción ese panículo muscular, ¿verdad? Esa es una característica fundamental de lo que es el tejido muscular. Funcionalmente hablando, entonces se puede, como es voluntario, pueden contraerse de acuerdo al estímulo que recibe o a la necesidad del individuo y también se pueden contraer diferentes grupos musculares no al unísono y en diferentes tiempos. Por ejemplo, si uno va al gimnasio y quiere trabajar, qué sé yo, bíceps o quiere trabajar los abdominales, entonces, obviamente, la contracción va a ser solamente de esos grupos musculares que requieren el trabajo de esa musculatura o de repente, si yo estoy, ahora estoy explicando la clase, entonces, yo tengo musculatura estriada en lo que es la cavidad bucal y en la lengua. Entonces, aparte de trabajar los músculos de la lengua, yo también estoy trabajando los músculos del tórax o lo que es la musculatura que envuelve a la cavidad torácica para poder también inspirar y expirar aire a medida que voy hablando y a medida que voy articulando palabras. Fíjense cómo funciona lo que es el músculo estriado esquelético. Bien, si ustedes se recuerdan aquí, fíjense esas estriaciones que tenemos ahí. Esas estriaciones no están al azar, son estrías transversales dispuestas específicamente por una estructura específica que sería la disposición de la miofibrilla muscular. Esa miofibrilla muscular es lo que permite que el tejido muscular tenga esas estriaciones transversales y esas miofibrillas, a su vez, que en sí viene a ser la subunidad estructural y funcional de la fibra muscular está compuesta por miofilamentos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué miofilamentos vamos a tener en el tejido muscular? Vamos a ver, tengo una imagen un poco más linda por acá. Acá tenemos, o de vuelta, uy, creo que no le cargué. Bueno, no le cargué a la imagen. Ah, no, aquí está. Fíjense, esto sería realmente una estructura funcional de lo que es esa miofibrilla, ahora probamos a ver después. Entonces, fíjense, que esa miofibrilla, que sería como ese cuadradito que estábamos viendo en esta imagen, aquí, fíjense, si se fijan ahí, parece como rayada, ¿verdad? Esta es una fotografía electrónica o una, vamos a decir, una microfotografía electrónica hecha con un microscopio electrónico, el cual permite no ver en colores, sino que ve en detalles o superficies. Y en este caso estamos viendo la superficie de una célula muscular. Fíjense, esto que está ahí en la periferia con un halo medio negruzco. ¿Qué les parece que es? Estamos menos, no tan centrado, pero hacia la derecha. El núcleo. Es el núcleo, exactamente. Es el núcleo de una célula muscular. ¿Verdad? Y fíjense cómo está en la periferia. Y fíjense que si ustedes hacen un poco de zoom en esa imagen, van a fijarse cómo tienen una disposición de bandas. ¿Verdad? Tienen unas bandas claras y tienen unas bandas oscuras. Entonces, esas bandas justamente se denominan bandas claras y bandas oscuras. O bandas A y bandas B. Esas bandas tienen una capacidad de reflejar lo que es la luz. Por eso que tienen esa, vamos a decir, esa capacidad de verse o clara u oscura. Y también tiene mucho que ver con el grado de, con la cantidad de niofilamentos que se encuentran o el grosor de esos niofilamentos, hablando mejor, ¿verdad? En cada banda A. Las bandas A son normalmente las bandas más claras y las bandas A. Y son un poco más, son un poco más, son las bandas claras, las bandas oscuras, vamos a decir. Entonces, ah, no, perdón. Las bandas A son las bandas oscuras y las bandas I. Son las bandas claras. Para no marearles tanto. Entonces, esas bandas claras y oscuras están representadas por los niofilamentos. ¿Cómo están distribuidos esos niofilamentos? ¿Qué niofilamentos vamos a tener en lo que es la niofibrilla o las estructuras o en la célula muscular? Vamos a tenerle a la, a la miocina, ¿verdad? Que sería la banda A o la banda oscura, ¿verdad? Que está, que está dentro de lo que es la banda oscura, ¿verdad? Y justamente es, es oscura porque la densidad de esa miocina, fíjense, es una, es una proteína bastante, perdón, un niofilamento bastante concentrado, ¿verdad? Que tiene dos, dos estructuras a ser estudiadas, ¿verdad? O sea, en realidad la miocina es una asociación de dos cadenas o dos moléculas de miocina que se entrelazan o forman una hélice o una doble hélice como pueden ver ahí, ¿verdad? En la imagen y que tienen dos porciones sumamente importantes para lo que es la contracción o la, o la interacción con la siguiente banda que vamos a ver, ¿verdad? Perdón, con la siguiente, con el siguiente miofilamento que vamos a ver. Fíjense que la miocina está constituida por una cabeza y tiene una cola, ¿verdad? Y esa, esa, para formar lo que es la miocina en sí, entonces se van a agrupar varias hélices de esa, o esas dobles hélices para, y van formando esas bandas oscuras. Fíjense cómo, por eso que justamente esa banda oscura es bien densa, porque tienen, tiene agrupado gran cantidad de, 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 de moléculas de miocina, ¿verdad? Entonces, tenemos una cola que sería la porción desnuda básicamente de lo que es la, la miocina y después le tenemos a las cabezas que son cabezas que dependen mucho de la polaridad de la célula, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver después también en cuanto a lo que es la contracción. Bien, entonces, en, en esa cabeza nosotros vamos a tener otra vez varias, eh, varias estructuras proteínicas, ¿verdad? Fíjense que nosotros tenemos, eh, zonas donde se van a fijar la tina, por ejemplo, o sitios donde se van a captar, se va a captar el ATP que es sumamente importante para la contracción muscular y, eh, específicamente en esa zona son donde van a interactuar principalmente con las fibras de activo. Entonces, las, las, eh, los miofilamentos de miocina vamos a verlos principalmente en lo que son las bandas o las bandas oscuras porque tienen una, una densidad mucho mayor con respecto a las bandas de miocina de actina que vamos a ver ahora. Fíjense, esta sería la, eh, la banda de, eh, de actina, fíjense la diferencia, ahora totalmente, eh, completamente diferente a lo que es, eh, vamos a decir, la, la, el filamento de miocina, eh, entonces, esta actina está agru, está representada por unas pequeñas moléculas de actina, eh, que van, eh, que van, eh, formando como una, como un filamento lineal, ¿verdad? Alargadito, varias moléculas globulares de actina se van, eh, se van agrupando y van siendo envueltas por una, por unas moléculas de tropo miocina, ¿verdad? Entonces, fíjense, que esa actina, entonces, es una asociación de varias estructuras o de, de, de pequeñas unidades proteínicas, ¿verdad? Que están, eh, constituidas por la actina propiamente dicha, que está envuelta por moléculas lineales de tropo miocina, y sobre esas moléculas de tropo miocina, nosotros vamos a tener varios complejos, y estos complejos que están ahí, que justamente estamos viendo, que es el, el complejo de troponina, ¿verdad? Es que es el, el lugar o el sitio donde se va a anclar, eh, la proteína, perdón, la, el miofilamento de miocina. Entonces, tenemos varios complejos sobre ese complejo de troponina, ¿verdad? Que, eh, que en realidad tiene una función en particular, ¿verdad? Entonces, ese, ese, ese complejo de troponina, que son tres, eh, tienen tres unidades que son súper pequeñas, apenas pesan 18 daltons, kilodaltons, eh, incluso hay una que pesa menos de, que pesa hasta 30, pero entonces si son pequeñitas, ¿verdad? ¿Y qué hacen estos, 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 estos complejos o estas unidades proteínicas que se encuentran encima de la troponina? Fíjense que en el caso de la troponina, eh, de la troponina TNC, que, que ahí como la, la pueden ver, es de súper pequeña, tiene apenas 18 daltons, es la, donde se va a fijar el calcio, bueno, ese calcio es sumamente importante después para lo que es la contracción musculia, y ese, que ahí en ese lugar se va a fijar el calcio, eh, eh, que es sumamente importante para iniciar, eh, lo que es la contracción, después le tenemos a la troponina T, que es una, una unidad un poco pequeña también, un poco más grande que la anterior, pero, eh, es la que se une a la troponina, y va a anclar a esas tres, a esas tres proteínas del complejo, ¿no? O sea, no solamente se ancla o permite, eh, la estabilidad de ese complejo, sino que se ancla a la troponina y permite que esas otras dos unidades de troponina se queden ahí fijadas a la troponina. Bien, y, eh, esa, y luego le tenemos a la troponina y, ¿verdad que es otra unidad un poquito, un poquito grande también, que tiene también 30 kilodaltons, es la que se une a la actina, o sea, a esas bolitas verdes que tenemos ahí, son, se unen a esa zona, ¿verdad? Y que, eh, que en algún momento, cuando ya no se requiere de la contracción, entonces, inhibe esa acción o esa interacción entre lo que es la, la, el miofilamento de actina y de miocina. El movimiento, o sea, hablando mal y pronto, en realidad, no, no es para ahondar en mucho detalle, porque la verdad que lo que es la contracción muscular es algo netamente de fisiología, no quiero entrar en ese terreno aún, pero fíjense que para, eh, la interacción entre las, entre los miofilamentos es, eh, vamos a decir lineal, o sea, la contracción es como si fuese que uno estira una goma, o sea, dos gomas superpuestas, hablando mal, no es realmente, no tiene una, no tiene una, eh, no tiene gran capacidad de extensión, pero son como dos, como dos, pónganle, dos varas que están una encima de otra y se, eh, se desplazan una encima de otra, o sea, que en sentidos antiparalelos, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, eso permite, eh, la contracción, la contracción del músculo, o sea, la contracción determina el acortamiento o, eh, la elongación de esos miofilamentos, ¿verdad? Pero no así de las bandas, ¿verdad? Las bandas, vamos a ver que a pesar de la contracción, o sea, la banda clara, pero la banda, eh, a oscura, no se acorta, eh, mantiene su, su calibre, eh, de igual manera, pero si los, los miofilamentos son los que se aportan y es nada más que por el desplazamiento que, que generan, ¿verdad? Que es que, que genera esa contracción, ¿verdad? No sé si les maree mucho o les maree más, pero bueno, vamos, eso vamos a ver en mayor detalle. Entonces, sepan que tenemos, eh, la, a la unidad estructural de la célula, de la célula muscular que sería la miofibrilla, ¿verdad? Y esta miofibrilla está representada por dos miofilamentos específicos en el caso de la fibra muscular estriada, esquelética y también en la cardíaca. Entonces, esos miofilamentos, la importancia en lo que es la miofibrilla sería la miocina y la actina. Bien, entonces, para entender un poquito ya esa imagen que estuvimos viendo por separado, fíjense, le tenemos a las bandas y que son las bandas claras y si, si se fijan ahí en esa, en esas líneas negras, si pueden ver filamento fino, dice, entonces, ese filamento fino está representado por el filamento ¿de quién? ¿De quién les parece? ¿Filamento de actina? Exactamente, de los filamentos de actina, muy bien, entonces, la banda I, que es una banda clara, está rellenada o está representada por los filamentos finos de actina, entonces, los filamentos, perdón, las bandas oscuras o las bandas A, fíjense, en el centro mismo le tenemos a las, a los filamentos gruesos de miocina que tienen obviamente una densidad mucho mayor con respecto a las, a las bandas claras o a las, perdón, a las fibras, a las fibras finas o a los filamentos finos y fíjense cómo ese filamento está por encima del filamento, el filamento fino está por encima del filamento grueso, si, en este caso está, el músculo está relajado, en la primera imagen, si ustedes pueden ver un, dice ahí, sarcómero, entonces, vamos a ver qué es el sarcómero, entonces, fíjense cómo esos filamentos finos y esos filamentos gruesos están como extendidos en toda su longitud, ¿verdad? Está bien acortadito ahí el, ¿verdad? Bien extendido la, bien extendida las bandas, bien, entonces, antes de pasar un poco, en cuanto a lo que es un sarcómero, el sarcómero es la unidad funcional, funcional de lo que es la célula, la, la, la célula muscular y el sarcómero comprende entre dos líneas zeta, que es así, esa línea en zigzag que ustedes están viendo ahí, entre dos líneas en zigzag sucesivas, entonces, esas líneas zeta o esa, y si, esas líneas en zigzag zeta comprenden parte de una banda y, o sea, filamentos finos y la totalidad de la banda a, que serían los filamentos gruesos, entre cada línea zeta tenemos, entonces, filamentos de actina y filamentos de miocina, fíjense que en el centro de esos miofilamentos de miocina tenemos como un punto o una línea M, que se, no sé si se puede ver en el, en la imagen, ¿verdad? Y eso está representado por un, en realidad, un, es un puntito, ¿verdad? que, que se, que se, que se colocó ese nombre en honor a un histólogo alemán, ¿verdad? que, que es una membrana media, ¿verdad? que se encuentra entre las, entre las, los filamentos de miocina, ¿verdad? Entonces, para hablar un poco de lo que es el sarcómero en sí que estamos viendo ahí, entonces vamos, dijimos que un sarcómero es la unidad funcional de la célula muscular en la cual tenemos, es que, en la cual se encuentran dos líneas o líneas zetas sucesivas, entonces la línea zeta en realidad denominada también disco zeta por también un histólogo alemán es un disco intermedio que separa, que separa a las células, ¿verdad? O sea, a los miofilamentos. Bien, esa banda A que estamos viendo ahí está dividida también en dos regiones densas o claras denominadas banda H que aquí le estamos viendo ahí justamente en el medio, está justamente ahí en el medio, que son, si ven, en esa zona medio naranja, entonces esas son las bandas H que divide en dos partes o en dos porciones a esa banda A, o sea, son demasiadas bandas ya en realidad, ¿verdad? pero sepan que por lo menos el sarcomero en sí está representado por dos líneas zetas sucesivas y en las cuales vamos a tener parte de los filamentos finos representados por las bandas y o bandas claras y la totalidad de los miofilamentos de miocina ahora que está dentro de lo que es la banda A. fíjense entonces tenemos un sarcomero distendido y tenemos versus uno relajado y versus uno contraído fíjense como la banda A en el contraído prácticamente no pierde su dimensión fíjense como está está íntegra la banda A de miocina no 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 cambia no cambia su constitución ¿verdad? pero sí se acortan dos filamentos ¿verdad? se acortan un poco los filamentos y en este caso los de en realidad no es que se acortan sino que se van desplazando por encima de los filamentos de miocina o sea los de actina se desplazan sobre los de los de miocina y se desplazan a través de ella ubicando en esas cabezas polares que estuvimos viendo de lo que es la miocina entonces se van anclando en esos sitios y eso es lo que permite la contracción del músculo no quiero realmente no quiero entrar mucho en ese detalle porque realmente es fisiología muy complicado tenemos varias proteínas interactuando también ahí entonces para no marearles más entonces no no quiero entrar en mucho detalle pero fíjense esta así se ve o esto es lo que determina esas estriaciones musculares bien entre entre ese sarcómero ¿verdad? fíjense aquí ya tenemos varias varios aces ya de de células musculares ya tenemos aquí a ver un poco tenemos cinco células musculares ya dispuestas en en aces o en un fascículo en realidad es un fascículo muscular que tiene cinco 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 células musculares y fíjense cómo uno puede ver directa esa banda le puede ver a esa banda Z está bien bien oscura ¿verdad? que es la que que va a delimitar a la banda y a la banda A entonces entre cada línea Z sucesiva nosotros le tenemos le tenemos a un sarcómero entonces ahí tenemos un sarcómero bien visible y si se fijan un poco esa estructura como si fuese una red que tiene una estructura en forma de red celeste es en realidad el retículo sarcoplasmático o el retículo endoplasmico ¿verdad? que sería el de la de la célula en este caso es el retículo endoplasmico liso que en el en la célula muscular se denomina retículo sarcoplasmico bien ¿qué hace aquí este esta estructura? esta estructura es sumamente importante para lo que es la contracción muscular o para la acción de estas de estas células musculares porque ese retículo sarcoplasmico es el que va a distribuir o va a suministrar a esas a esas a esas células musculares el calcio y cómo va cómo va a distribuirlo en el caso del músculo estriado esquelético va a distribuirlo a través de un sistema de cisternas y de túbulos denominados túbulos T esos túbulos T son si ustedes se fijan en el medio hay como un canal no sé si se ve se ve bastante bien no puedo señalar que tengo puntero pero es como un como un como un canal que desemboca en la banda A ¿me escuchas profe? si te escucho buen día quería hacerte una consulta fuera de la clase si no sé si es que vos no sé si es que vos estás usando powerpoint para hacer la presentación sí creo que sí ¿verdad? sí no no te animas a probar a reproducir la la presentación porque ahí te habilita tener un cursor también ah ya híjole y la verdad que no demasiado bien que estoy proyectando y no quiero no quiero no quiero salir no sé si qué dicen los compañeros porque en serio son las once y media porque porque creo que en la flechita de reproducción ahí arriba vas a entrar en la misma diapositiva en la que estás y en la flechita de reproducción acá creo ¿ahí? sí ¿verdad? sí presentar en este dispositivo ¿puedes decir? sí ahí está y mantenemos tu dedo sobre la pantalla te sale un cursor creo en realidad lo que hace es pasar pasar las diapositivas no sé si se ve ¿y si mantenés el dedo? no selecciona nomás la selecciona nomás la la diapositiva dale dale gracias gracias no gracias a vos y que este tema de la tecnología es algo súper azaroso o sea anoche probé toda mi presentación con tengo tres computadoras acá enfrente les cuento y ninguna me funcionó bien entonces vamos a volver un poquito aquí nos quedamos ¿verdad? si ustedes se fijan esa estructura como una manguera que desemboca en lo que es el el la banda vamos a decir se ve tiene como un canal ahí si se ve entonces bueno esa estructura en forma de manguera que desemboca en la banda A sería el túbulo T el túbulo T del retículo sarcoplásmico y justamente si ustedes usan un poquito su imaginación fíjense como esas cisternas emiten como unas redes ¿verdad? y si uno usa un poquito la imaginación parece como una T ¿verdad? ese túbulo que cruza ahí entre las cisternas parece como una T por eso que justamente el histólogo que Anga le descubrió tiene le puso como una T ¿verdad? bien entonces en el caso de estos túbulos T y son específicos de la de la musculatura estriada tanto esquelética como cardíaca ¿verdad? van a desembocar en la banda A y fíjense que no está al azar esa esa desembocadura fíjense como desembocan entre lo que es la parte de la banda I y parte de la banda A entonces ¿qué teníamos en la banda A? tenemos a los filamentos finos le tenemos a los filamentos de actina y fíjense que los filamentos de actina tenían el complejo de troponina donde tienen los receptores de calcio fíjense como vamos hilando el conocimiento entonces esos receptores captan el calcio que es el desencadenante de la contracción o sea que para que esa fibra o ese miofilamento se desplace por encima de la fibra perdón del filamento de miocina hasta encontrar el sitio de reconocimiento de la miocina para la actina y entonces se produce la contracción o sea vean lo importante de este tubulote este tubulote va a distribuir el calcio a lo largo de esas bandas ¿verdad? y el calcio obviamente es sumamente importante para el inicio de la contracción ¿se entiende? algo por lo menos están entendiendo espero bien entonces a mayor detalle ¿verdad? o sea fíjense como están distribuidas en las que las bandas en los filamentos rosaditos que tenemos ahí son los filamentos de miocina fíjense lo grueso con respecto a los verdecitos que son los de actina fíjense esa tropomiosina que es como una bandita rojita que está envolviendo a esos globulitos verdes que serían los agrupados de actina y fíjense que tienen entre esos globulitos le tenemos la troponina entonces todas esas esas cabezas que están en lo que es la miocina entonces van a ser los sitios o donde van a ir siendo reconocidos las moléculas de actina entonces esas bandas o sea esos filamentos verdes se van desplazando a lo largo de esa de esa de esa de ese filamento de miocina bien entonces volviendo a esta a esta foto que tenemos aquí de microscopía electrónica todo lo que vimos si estamos a menor detalle o a detalle o a mayor detalle mejor dicho entonces lo estamos viendo ya en forma de microscopía electrónica por eso que fíjense cómo le da ese aspecto de estriación transversal y esto es prácticamente único en lo que es la célula estriada muscular pero estriada esquelética y estriada cardíaca entonces para para ver un poquito más o sea mayor detalle fíjense tenemos varias células musculares estriadas fíjense cómo las estriaciones son transversales le tenemos a los núcleos en la periferia y fíjense cómo es bastante esto es una coloración de hematoxilina y eosina que tiene el citoplasma de un color rojizo y el núcleo de un color vasófilo o liláceo entonces es mucho tiene que ver con la afinidad tintorial que creo que no sé si en la clase de tejidos la doctora tocó un poco de lo que es la técnica histológica yo creo que no verdad si no explicó un poco explicó un poquito bueno entonces si explicó un poquito ya van a entender un poquito de qué estoy hablando ahora bien luego le tenemos eso ahora con respecto a lo que es tejido muscular esquelético ahora le tenemos luego al muscular estriado cardíaco verdad que en este caso es de contracción involuntaria verdad el tipo de contracción es al unísono o sea todas las fibras a diferencia de lo que es la fibra o el fácil los fascículos de fibras musculares se contraen todas a la vez o sea todas las células los miocitos se contraen todos al mismo tiempo y esto es sumamente importante porque el músculo cardíaco tiene una forma de contraerse que es involuntaria y obviamente ese bombeo que hace o esa esa aspiración por eso que justamente se dice que el corazón es una bomba aspirante impelente entonces para poder promover ese bombeo y esa aspiración de esa sangre entonces la contracción de esos músculos debe ser al unísono o sea todas las fibras deben contraerse de una vez y esto está determinado por una estructura que vamos a ver que es característica o específica del tejido muscular cardíaco entonces el tejido muscular cardíaco está compuesto por células ramificadas en su extremo a diferencia de las células estrelladas esqueléticas son de menor diámetro son un poco más cortas y tienen como unos pies terminales en los extremos y esos pies terminales se conectan con los siguientes pies terminales de las de las siguientes células muscular cardíacas entonces la disposición de ella es totalmente diferente comparando con lo que es la fibra muscular esquelética la fibra muscular habíamos dicho que esquelética que se dispone en paralelo uno al lado de otro en cambio en el tejido muscular cardíaco entonces se dispone una por debajo y por encima de otra entonces cada pie terminal de la célula muscular cardíaca se conecta con el siguiente pie a través de unos discos denominados discos intercalares o sea hacen como referencia a escalones o a una como una escalera bien entonces otra diferencia estructural muy evidente comparando con lo que es la célula estriada esquelética es que esta célula tiene un núcleo de localización central fíjense es totalmente diferente a la fibra muscular esquelética tenemos un solo núcleo está en el centro ¿verdad? y tiene totalmente otra forma pero lo que no varía aquí es que la célula también es estriada tiene estriaciones transversales es totalmente o sea es muy parecida a lo que es el tejido muscular esquelético bien fíjense aquí tenemos dos imágenes un poco más un poco más nítidas ¿verdad? fíjense como ahí le tenemos al núcleo de localización central ¿verdad? y fíjense como hay como unas líneas oscuras o densas si ven en la imagen de abajo que parece como unos escalones ¿verdad? es como una bandita oscura ¿verdad? y eso en realidad son los discos intercalares esos son los que permiten que la vamos a decir la inervación o la distribución del estímulo de contracción se distribuya a lo largo de toda esa cadena de miocitos o sea que cada disco permite que se contraiga todas las células musculares al unísono no solamente se va a contraer uno y otro sino que se van a contraer todas todos juntos bien entonces a diferencia de lo que era el músculo estriado tienen una dimensión mucho menor incluso fíjense que las fibras musculares estriadas pueden medir hasta un metro o un metro y medio incluso ¿verdad? en este caso son bastante cortitas en cuanto al músculo cardíaco mucho más cortas pero histológicamente hablando tienen mucho parecido en cuanto a lo que es al menos las estriaciones aquí tenemos otra fotito un poco más un poco más nítida fíjense como esas esas bandas oscuritas que se ven como unos discos entonces son los discos intercalares fíjense como ahí se ve súper bien lo que es que una célula termina y continúa con la siguiente ¿verdad? por a través de esos de esos pequeños pies terminales que estuvimos ya mencionando ¿verdad? entonces aquí por ejemplo le vemos un poquito ¿sí? había un término en la diapositiva pasada anastomosan ¿qué quiere decir? anastomosan es uniones son uniones ¿verdad? son uniones citoplasmáticas que justamente iba a explicar en la imagen el siguiente siguiente ¿verdad? que son anastomosis serían las uniones citoplasmáticas de cada entre células ¿verdad? entonces esos pies terminales o esta ay no tengo no tengo un señalador para mostrar de verdad pero fíjate que ahí termina como ramificándose esas células no sé si se ve en la imagen en el costadito ¿ves cómo se ramifica? ¿verdad? es como que se ramifican ahí exactamente es como que se ramifican y en esa ramificación donde termina continúa con la siguiente ¿verdad? y si te fijas hay como una bandita negrita ¿verdad? que sería el disco intercalar y es lo que permite la anastomosis o la unión citoplasmática entre dos células o sea que se conectan en pocas palabras ¿se entendió? sí, sí gracias profesor dale bueno entonces para hablar un poquito para ver un poco la anastomosis ¿verdad? fíjense que esa anastomosis en sí tiene que ver o esa unión o esa continuación con el disco intercalar nosotros vamos a ver que esa célula o esas células musculares tienen mucha semejanza con las uniones del tejido epitelial ¿verdad? si ustedes ven aquí tenemos varias uniones de hendidura fíjense ahí en la imagen ¿verdad? que está señalada ¿verdad? tenemos varias estructuras si ustedes se acuerdan de la de la célula adrens de la de los desmosomas y demás que ya mencionamos en el en el tejido epitelial entonces unas uniones nexas ¿verdad? tenemos muchas muchos tipos de uniones en lo que es entre cada célula muscular ¿verdad? y esto es específico de la célula muscular y tiene mucho sentido ¿verdad? porque como le estoy mencionando una y otra vez esas células tienen que contraerse al unísono todas tienen que contraerse a la vez entonces obviamente tienen que haber una tiene que haber una intimidad el espacio extracelular debe ser reducido lo máximo posible ¿verdad? entonces para ayudarle a ese disco intercalar entonces también le tenemos a las uniones de hendidura y a las estructuras que van a que van a ir uniendo a esas células con células ¿verdad? otra diferencia que me olvidé de mencionarles es que en el caso de la de la célula muscular cardíaca nosotros vamos a tener gran cantidad de mitocondrias ¿verdad? aparte de tener las retículas arcoplásmicos le vamos a tener a gran cantidad de mitocondrias ¿verdad? ¿por qué? porque esa nosotros ese músculo cardíaco necesita de energía constante ¿verdad? no 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 tiene tiempo para estar para estar captando nutrientes del medio externo entonces obviamente tiene que haber un sistema de reserva o un sistema funcional que le esté proveyendo de energía que le esté proveyendo de calcio que le esté proveyendo de glucosa ¿verdad? que es sumamente importante para la contracción de ese músculo ¿verdad? entonces obviamente le tenemos ahí a gran cantidad de mitocondrias que se encuentran entre esas miofibrillas ¿verdad? y fíjense el tamaño ¿verdad? las mitocondrias normalmente en cualquier célula no son de muy de gran tamaño ¿verdad? pero en el caso de las células musculares las mitocondrias son enormes y obviamente es por la funcionalidad que cumple dentro de lo que es esa célula ¿verdad? entonces estamos viendo aquí ¿verdad? que la disposición de las miofibrillas y de los miofilamentos es idéntica en el caso de la musculatura esquelética pero aquí ya tenemos otras diferencias fundamentales tenemos al disco intercalar que conecta célula o anastomosa cada célula célula con célula y tenemos también uniones nexas o uniones vendidura o máculas que adhieren tanto en la superficie lateral y en la superficie superficie en todas las superficies laterales de lo que es cada célula ¿se entiende? bueno y bueno entonces le tenemos eso era con respecto al tejido muscular estriado entonces nosotros ya le estamos viendo a otro tipo de tejido muscular que tiene totalmente otra característica ¿verdad? que esto no representa la ausencia de 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 miofilamentos si tiene también miofilamentos pero la disposición de esos miofilamentos es totalmente distinta con respecto a la a las células estriadas bien entonces le tenemos al tejido muscular liso y este tejido muscular liso se caracteriza por estar constituido por células fusiformes totalmente diferentes a lo que son las células estriadas son un poco más cortas que las células estriadas esqueléticas por ejemplo más o menos casi la misma dimensión o dependiendo del órgano donde se encuentren tienen diferentes tamaños tienen también se asemeja mucho a lo que es el estriado cardíaco porque también tiene un solo núcleo de localización central verdad pero obviamente aquí no se ven esas estriaciones transversales pero como les digo eso no representa que no tengan miofilamentos también los tienen los tienen dispuestos en diferentes formas bien aquí tenemos otra imagen en la cual podemos ver un poquito cómo se disponen estas fibras musculares lisas son un poco elongadas y tienen la forma de uso o son fusiformes también van a encontrar la terminología en los libros siempre trato de poner todas las terminologías de todos los libros porque a veces confunden un poco pero en realidad se usan sinónimos nada más bien entonces cada célula tiene un solo núcleo de localización central y tenemos también miofilamentos la disposición transversal está ausente pero están distribuidos en forma dispersa y vamos a decir entremezclada y tenemos ahí por ejemplo filamentos de actina incluso en el libro de Ross y pauliza que es el de histología casi todas las imágenes que tengo son de ahí que es el de histología y biología molecular tiene muy lindas imágenes que representan el sarcómero de una célula lisa o sea muscular lisa de la estrellada cardíaca de la esquelética entonces ustedes pueden ver y explica así paso a paso cada cada estructura la cual estamos viendo y obviamente también acompañan con un poquito de la función de cada estructura cosa que no quiero ahondar mucho como les había mencionado bien entonces los miofilamentos de las miofibrillas de las células musculares lisas tienen actina y también tenemos tropomiocina pero no tenemos tanta troponina con respecto a la musculatura estriada esquelética y es netamente por la funcionalidad de la célula porque la célula muscular estriada esquelética tiene mucha mucha más requiere más fuerza requiere de mayor capacidad de contractibilidad versus lo que sería una musculatura lisa la musculatura lisa no requiere de mucha capacidad de contracción sino que ella se va adaptando de acuerdo a cómo se va desarrollando en el organismo obviamente es involuntaria pero de acuerdo a lo que ingresa o a lo que se tiene que expulsar o a lo que se tiene que trasladar es como que se organiza funcionalmente entonces no tenemos tantas troponinas pero si tenemos faltina tenemos filamentos finos tenemos filamentos no tenemos tantos filamentos gruesos pero tenemos fíjense aquí también que está en esta diapositiva por lo menos menciona que no hay niocina 2 como estuvimos viendo en la estriada cardíaca y esquelética pero si por ejemplo en el ROS menciona que hay una cierta cantidad de miocina 2 pero es muy pobre y está distribuida en forma dispersa en el citoplasma de la célula normalmente estas células musculares lisas pueden llegar a medir hasta 20 micras y suelen tener máximo una micra más o menos de longitud bien y fíjense esta es la disposición esta es la diapositiva que tenía que haber puesto antes en la cardíaca es nada más que un corte longitudinal de lo que sería unas miofibrillas para que vean un poco lo que es el tamaño de esas mitocondrias y fíjense también la gran diferencia que tenemos entre la musculatura esquelética y la cardíaca es que si bien son estriadas aquí los túbulos T no desembocan en el mismo lugar si ustedes recuerdan los túbulos T de las células musculares estriadas esqueléticas desembocaban entre la banda A y la banda I y en este caso nosotros tenemos que desemboca bien encima del disco Z que representaría que es el sitio donde también vamos a encontrar muchas veces a los discos intercalares y esto tiene que ver mucho con el tema de la contracción nuevamente tiene que contraerse todas las miofibrillas al unísono entonces por eso que se requiere de que tenga esa disposición y fíjense de vuelta tenemos tenemos al retículo sarcoplásmico tendiendo como más o menos tejiendo como una red alrededor de cada miofibrilla bien esto es para que vean un poco nomás la diferencia en cuanto a las volviendo un poquito a lo que es la célula muscular lisa y esto es lo que determina de repente esas expiaciones o la ausencia de expiaciones en lo que es la musculatura lisa si ustedes ven un filamento el filamento grueso de arriba que es bipolar ese sería el miofilamento o la miocina de la célula estriada cardíaca y esquelética que fíjense las cabezas se encuentran en diferentes polos en polos opuestos en cada polo nosotros tenemos a las cabezas y entonces en este caso la miocina del músculo estriado entonces es bipolar pero en el caso del filamento grueso de la célula muscular lisa es lateral o sea que quiere decir que se encuentran antiparalelas pero distribuidas en forma lateral no tienen esa disposición bipolar y eso también determina que esas células no tengan esa disposición de estriación sino que están dispersas como una maraña de miocina toda entrelazada toda entremezclada y entonces no tiene esa disposición estriada bien entonces aquí de repente vemos otra imagen que representa un poquito lo que son las células musculares lisas que tienen también un núcleo de localización central aquí las fibras también están dispuestas en forma paralela las fibras musculares se disponen en forma vamos a decir una al lado de otra y tenemos que en la luz de los órganos tubulares nosotros vamos a tener los aces se van a distribuir en forma longitudinal o sea alrededor de la luz de ese tubo digestivo por ejemplo y otras que se van a distribuir a lo largo del tubo digestivo entonces por eso podemos tener una disposición circular y una disposición longitudinal de las fibras musculares lisas principalmente por eso que tenemos dos dos imágenes totalmente diferentes vemos a las fibras a las fibras en forma alargada en la cual podemos ver bien los núcleos así bien alargados o sea podemos ver toda la longitud de la célula muscular en cambio la otra imagen ustedes pueden ver como si fuese que se le cortó en el medio a la célula muscular en el cual incluso ahí señala con una en los núcleos verdad y se ve súper bien que el núcleo tiene una localización central no se encuentra en la periferia de la célula bien en el centro en cuanto a las diferencias histológicas yo ya a lo largo de la clase mencioné muchísimas verdad pero para que podamos ver un poquito verdad fíjense estructuralmente hablando prácticamente las que más se asemejan son la musculatura esquelética y la cardíaca tienen casi en cuanto a las estriaciones son casi idénticas verdad pero fíjense la diferencia entre los núcleos tenemos núcleos de localización periférica en el caso de lo que es el músculo estriado esquelético y en el caso del cardíaco nosotros tenemos núcleos de localización central fíjense que las células musculares esqueléticas están vamos a decir en un corte longitudinal o sea a lo largo de la fibra podemos tener incluso hasta 30 núcleos y eso depende mucho de la longitud de la fibra muscular en cambio el músculo cardíaco tiene un núcleo por célula una célula por núcleo y son bastante cortitas ya habíamos visto cuánto miden en un corte transversal incluso pueden ver cómo se encuentra el núcleo del esquelético en la periferia y en el caso del cardíaco está en el centro entonces en cuanto a la actividad que va a desarrollar ese músculo obviamente el esquelético tiene un tipo de contracción fuerte rápida y es discontinua y voluntaria que es como les había mencionado al mencionar lo que es la discontinuidad de contracción quiere decir que los fascículos se pueden contraer por partes no necesariamente todo el panículo muscular sino que algunos fascículos sí y otros fascículos no en cambio en el músculo cardíaco nosotros tenemos también una contracción fuerte que es obviamente rápida tiene un ritmo de contracción normal y que eso también se mide como valor normal y también como valor patológico en el caso ya de algunas enfermedades y es continua que quiere decir esto que se contraen al unísono a través de la distribución del estímulo nervioso por parte de los discos intercalares y es involuntario o sea uno al corazón le puede decir hey no latas no te contraigas porque si no se contrae obvio nos morimos todos pero fíjense que esta contracción es bien continua y obviamente involuntaria y en el caso del músculo liso es totalmente otra historia es totalmente diferente fíjense como la forma misma de la célula ya varía la fibra muscular lisa tiene una forma de uso o fusiforme los núcleos tienen una localización central y fíjense como están totalmente ausentes esas estriaciones transversales pero pero siempre tengan en cuenta que eso no significa que no tenga fibras musculares miofilamentos mejor dicho bien y aquí por ejemplo lo que había mencionado verdad que obviamente no la fibra muscular lisa no requiere de una de un gran mecanismo de acción no requiere de de una de una contracción vigorosa fuerte sino que es una contracción suave que depende mucho del volumen de alimento depende mucho del volumen del torrente sanguíneo depende mucho de cómo se maneja el organismo para que pueda tener una cierta un cierto tipo de contracción y es involuntaria obviamente otra cosa que me antes de olvidar que o sea que no me olvide de mencionar los túbulos T son específicos o el y si son específicos de lo que es la musculatura estriada tanto esquelética como cardíaca o sea el sistema de distribución del calcio en el en las en esas células es específica de ellas pero en cuanto a la musculatura lisa nosotros tenemos otro tipo de no sé si puse una imagen vamos a mirar creo que no 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 puse pero en el libro arroz justamente está también verdad que esas células musculares lisas tienen un sistema de distribución del calcio totalmente diferente y se acumulan en forma de o sea ese retículo sarcoplásmico que también está presente en las células musculares lisas tiene como un sistema de cavernas o cabeolas se denomina entonces no tenemos tubulos pero tenemos unas cisternas denominadas cabeolas en las cuales se van a depositar el calcio y a partir de esas cabeolas es donde se va a captar el calcio para la contracción de esa célula en realidad el retículo sarcoplásmico le envuelve completamente al miocito liso verdad y es como una red o una malla que le envuelve completamente pero esa red se va distribuyendo y va ramificándose vamos a decir y termina en un sistema de cabeolas que es donde a partir del cual se va a distribuir el calcio en esas células es totalmente diferente bien de vuelta tenemos otra vez otra imagen verdad para ver para ver un poquito la forma de esas células bueno fíjense como las las estrias transversales son bastante evidentes en lo que siempre van a ser mucho más evidentes en el músculo en la musculatura esquelética porque porque tienen una un tipo de contracción bastante vigorosa y entonces obviamente los filamentos son un poco más evidentes verdad eso no supone de verdad que en el músculo cardíaco no sea vigoroso obviamente es vigoroso verdad pero las estriaciones son un poco menos evidentes pero si están presentes y en el caso del liso que ya mencionamos no están en forma de de estrias transversales pero si tenemos miofilamentos bien aquí tenemos otro detalle tenemos a esa célula o sea a mayor detalle vamos a decir esa fotito ahora fíjense esas células siempre van a tener forma de uso o de forma o forma fusiforme y siempre el núcleo va a ser de localización central aquí fíjense como parece como que tenemos una célula multinucleada o binucleada pero en realidad son dos células musculares lisas superpuestas ¿entienden? o sea no 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 es que tenemos una una célula multinucleada y de vuelta a mayor detalle ahora fíjense como se se determina super bien las estriaciones transversales del músculo liso o sea estos tipos de tinciones son específicas para poder evidenciar mucho mejor lo que son las estriaciones aquí tenemos esto sería ¿qué músculo sería este? a ver si alguno reconoce ¿liso puede ser profe? no les doy una pista si se fijan el núcleo está en localización central ¿verdad? y tiene como unas rayitas transversales negritas ¿cardiaco? es cardiaco muy bien entonces si se fijan un poquitito tienen así como unas líneas a los costados de cada célula ¿verdad? entonces esos son los discos intercalares ¿verdad? que separan que vamos a decir anastomosan a la célula contiguo ¿verdad? entonces van uniéndose unas con otras si ustedes ven esos espacios en blanco seguramente a más de uno le habrá llamado la atención ¿qué les parece que serían esos espacios en blanco? no es célula ese es el espacio extracelular entonces si yo digo espacio extracelular posiblemente tengo tejido ¿qué tipo de tejido tengo que justamente tiene un espacio cardíaco en realidad es el tejido conjuntivo entre las fibras musculares y fíjense que ahí en el espacio de arriba mismo vemos como unos pequeños puntos rojizos eso probablemente es la luz de un vaso sanguíneo entonces estamos viendo eritrocitos estamos viendo eritrocitos que están ahí circulando entre también las las fibras musculares fíjense como ahí tenemos acá tenemos una mezcla de dos tipos de tejidos tenemos el tejido muscular que es más que obvio tiene el núcleo de localización central los discos intercalares pero también tenemos tejido conjuntivo que está ahí bordeando a esas células bien aquí otra imagen para que puedan ver un poquitito un corte longitudinal y un corte transversal de cada de cada célula bien sé que sé que me fui un poquito rápido y a lo mejor hay muchos términos nuevos y otros no tanto que les habrán hecho doler un poquito la cabeza entonces si de repente tienen preguntas con respecto a este tejido todas son más que bienvenidas y desde ya les pido disculpas por toda por todo el problema aquí técnico que tuvimos para llegar a dar esta clase si tienen no se queden callados si tienen alguna pregunta por favor ¿tienen preguntillas? falta repasar no hay ah bueno está súper bien doctor no sé si seguís por ahí si si te conectaste te desconectaste ya son las 12 tenemos hambre estoy atento acá para la hora que dijiste ah bueno de nachores miedazo no súper bien bueno la verdad tejido muscular es bastante extenso y tiene una estructura muy compleja por lo que los estudiantes habrán apreciado y no es tan fácil de buena a primera captar tanta información verdad por lo tanto necesitamos de parte de ustedes que se interioricen un poco y cualquier dudas llegan la consulta correspondiente solamente solamente quiero destacar que existen innumerables diferencias en cuanto a la organización estructural y si hay una diferencia en la organización estructural eso implica que hay una diferencia funcional ok eso es categórico y simplemente para redondear la idea de todo lo que mencionó la doctora quiero destacar algunos puntos partir de la base que el tejido muscular esquelético es voluntario el cardíaco si bien también es estriado es involuntario si ustedes ya se hacen la pregunta si es el mismo tipo de tejido porque funcionalmente son tan diferentes es porque hay diferencia estructural y luego hay una diferencia en la inervación ¿sí? y las células musculares lisas también son involuntarias y lógicamente la doctora enfatizó bastante la diferencia que hay luego sería muy bueno que traten de entender que a qué le llamamos proteínas contractiles por ejemplo los miofilamentos de miocina y de actina y la en la miocina hay que saber muy bien que es una proteína así de alto peso molecular y que tiene básicamente dos cadenas pesadas que se enrollan y forman la cola y luego esas proteínas enrolladas que forman la cola se separan en uno de sus extremos y dan origen a dos cabezas y esas cabezas otra vez tienen dos proteínas que se llaman proteínas esenciales significa que son importantes pero son muy livianas y son proteínas esenciales reguladoras y que le da estabilidad a la cabeza de la miocina para que pueda acoplarse actúa como una especie de bisagra una de ella y otra le permite acoplarse a los filamentos de actina entonces la cabeza tiene que ser móvil tiene que cambiar de posición y eso lo hace a través de esas proteínas livianas esenciales que hay y eso es fundamental porque el año que viene en fisiología van a estudiar la parte de contracción muscular que es un mundo muy apasionante y por cuestión de tiempo y como es de otra cátedra nosotros no nos adentramos mucho pero si hay duda también estamos en condiciones de responder y luego vienen los filamentos de actina ahora ahí señores en lo posible traten de entender la organización de los filamentos de actina porque los filamentos de actina en realidad es un complejo en donde la famosa actina F es un polímero de proteína globular o sea la actina al igual que la miocina son polímeros de proteína solo que el filamento de actina es polímeros de unidad de proteína G y luego tiene el famoso tropomiocina que también es una cadena polipectídica que están enrolladas en forma de espiral y que se alojan en unos surcos del filamento de actina y le da estabilidad y sostén a la actina y a determinado intervalo está lo que la doctora mencionó ahí el complejo de troponina yo quiero destacarle el complejo de troponina y llamarle la atención porque eso es importante o sea el estudiante primer curso tiene que saber eso ese complejo de troponina está a determinado intervalo del filamento de actina no forma filamento continuo como lo hace la actina F y la tropomiocina y ese complejo proteico tiene a su vez tres zonas que se denomina troponina la troponina y la troponina y es la parte de ese complejo que inhibe los sitios activos el filamento de de la actina y ustedes luego tienen la troponina C que es el sitio en donde se acopla el ión calcio cuando se libera en el citoplasma y ese es el inicio de la contracción muscular y luego tiene la famosa troponina T que es la parte de ese complejo que se acopla a la tropomiosina eso es fundamental saber sí y luego el desafío es un poco estudiar qué es un sarcómero que mencionó la doctora y es importante que sepan la organización de los sarcómeros si ustedes manejan la estructura básica del tejido muscular esquelético entonces estudiar un tejido muscular liso y cardíaco es mucho más fácil ahora bien para ir cerrando una mala idea es el tejido muscular liso son células fusiformes como mencionó la colega pero ahí fíjese que no tiene línea Z tiene una placa de condensación y la placa de condensación es lo que más o menos se describe como si fuera una línea Z y también estaba conformado por filamento de actina y miocina pero la organización es totalmente diferente si ustedes se preguntan por qué uno es estrellado y por qué liso no es estrellado por la sencilla razón de que en el estrellado esquelético y cardíaco a nivel del sarcómero los filamentos de actina y miocina se disponen en bandas oscuras y claras alternadas entonces al microscopio óptico eso se ve entonces como zonas claras y oscuras en cambio por la disposición de los miofilamentos de actina y miocina que están a lo largo o sea están prácticamente interpuesto en toda su extensión entonces no están organizados en bandas claras y oscuras por lo tanto no se va a ver las estrellaciones transversales y luego hay una gran diferencia también en cuanto a fíjese si yo comparo el estrellado cardíaco y el liso tiene unas uniones que se llama uniones nexos que permiten la comunicación directa entre células a células y eso hace que la contracción o sea la corriente eléctrica se transmita directamente de una célula a otra a gran diferencia de la sinaxi neuromuscular que creo que lo van a dar conmigo en la próxima clase y va a ser imperdible hablar de esas cosas entonces ahí las uniones nexa te va a explicar por qué el corazón como hacía la doctora se contrae como ella dijo al unisono la famosa ley del todo y por qué el tejido muscular liso también tiene una contracción casi inmediata cuando se estimula una célula o un conjunto de células o sea existen diferencias muy importantes entre ellas sí entonces ya el desafío está un poco de parte de ustedes todas las preguntas que quieran formular vayan haciéndolo y no sé acá la doctora Alicia es nuestra organizadora ella es la que nos mueve a nosotros y creo que después yo voy a desarrollar tejido nervioso si es que cualquier cosa vamos a estar de vuelta en contacto si es que muchas gracias y muy bien doctora por la clase más allá de las dificultades técnicas que tuviste muchísimas gracias doctor por acompañar para mí es un reto siempre a pesar de los años hablar frente a vos porque y peor ahora en forma virtual porque no puedo ver tus gestos eso es así me mata un poquito pero bien en serio muchas gracias por acompañarme y acompañarnos otra cosita con respecto a las actividades que colocamos en la en la plataforma ahora se habrán asustado porque vieron millones de cosas pero en realidad son son cosas bastante sencillas que hacen un poco referencia también para armar un conocimiento como se dieron cuenta realmente tejido muscular es súper apasionante pero es bastante hay que darle su tiempo para entenderle entonces para ello yo coloqué una guía de preguntas que también el doctor me dijo que va a pasar más preguntas como para que ustedes puedan armar su como le estamos haciendo siempre era una guía de una guía de estudio para que ustedes puedan armar su conocimiento de hecho que yo ya hace unas cuantas preguntillas para que ustedes puedan armar un bosquejo de lo que necesitan más o menos manejar para entender el tejido muscular bueno con respecto a las actividades de vuelta si bien en el tejido conjuntivo no sé si tuvieron una auto evaluación creo que no pero como veníamos ya con el tema de la célula y demás entonces yo ya les puse un pequeño examen de auto evaluación verdad que pueden realizarlo acuérdense siempre que en este caso ese examen de auto evaluación formativa que está ahí disponible estoy probando un nuevo sistema ahora que es insertar imágenes verdad entonces inserté unas cuantas imágenes de tejido muscular para que ustedes puedan escribir la respuesta corta verdad entonces voy a volver a probar el sistema de respuesta corta para ver si nos funciona y para poder acuérdense que el 27 de septiembre creo que es nuestro primer parcial entonces estamos probando los diversos sistemas de evaluación para que ustedes puedan para que nosotros podamos saber si les llegamos y para que ustedes también vean qué tanto de conocimiento están adquiriendo a lo largo del desarrollo de las clases entonces vamos a tener un examen formativo verdad que creo que tienen 10 preguntas si mal no estoy o 5 no estoy tengo que ver bien no me acuerdo bien cuántas son y luego tengo una pequeña un pequeño pedido verdad de reacción de una pequeña monografía verdad en la cual quiero que destaquen así los aspectos fundamentales de los tejidos verdad incluso les puse que tienen menos de mil palabras y si pueden por ejemplo graficar así estructuras específicas de lo que es el tejido muscular de los tejidos musculares que ya vimos que son 3 entonces esas ese documento o esa revisión bibliográfica tiene que ser creado en el formato Word y las imágenes sí voy a pedir que dibujen verdad van a dibujarlas en un cuaderno en una hoja coloreadas como ustedes quieran verdad incluso si no quieren colorear no colorean pero que por lo menos las estructuras estén bien ahí visibles verdad y esas imágenes por favor se escanean y se insertan o pueden sacar una foto o una tenemos varios tipos de escáner yo uso tab escáner les tiro el dato por si les sirve ahora que escanea súper bien las fotos y salen súper bien parece que incluso muchas de las imágenes que proyecté acá en la presentación son escaneadas con ese con ese escáner y se inserta súper bien en el documento y queda como un pdf verdad queda súper lindo entonces pueden hacer eso verdad descargan ese o sea escanean la imagen que dibujan a mano verdad y la insertan en la monografía por favor entonces ahí es como que ensayamos también el tema de de como se dice desarrollar un poco la habilidad de de construir conocimiento no solo en base a preguntas porque hay normalmente los exámenes en histología nosotros pedimos que definan estructuras específicas definir funciones específicas por ejemplo qué sé yo la sinapsis o el el mecanismo de contracción qué sé yo entonces es para que puedan ensayar un poco cómo se escribe una monografía o cómo se escribe un pequeño texto ahora y no más de mil palabras tampoco se emocionen ni me escriban la biblia de la musculatura entonces es para que puedan entender un poquito ahora estas tareas no tienen puntaje así evaluativo pero es como para como para que ustedes se entrenen verdad entonces ya ya depende de cada uno verdad completarlas o no el que quiere las completa el que no quiere bueno paciencia se lo pierde porque es una forma de generar conocimiento y y armar un poco su conocimiento ¿está bien? hola profe si yo soy Ruth la delegada a mí si la ley o sea en el horario de parciales que me pasó la dirección académica era el 9 de septiembre nuestro parcial ah si cierto tenés razón si justo el día de mi cumpleaños es así es que ya saben no es cierto tenés razón patológica es el que está el 27 perdón perdón pero si tenés razón está como el 9 de septiembre y si pasa que nosotros le pasamos un horario tentativo o sea nos piden que antes de iniciar las clases les pasemos un cronograma de actividades que al final ellos después nos 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 modifica la dirección académica nos modifica de acuerdo a disponibilidad entonces nos sacaron nos pusieron esa fecha entonces tengan en cuenta que es el 9 de septiembre yo igual y voy a tirarles ahí en el grupo acuérdense parciales tal fecha entonces tranqui que es esa fecha y como les dije ahora las tareas y el examen evaluativo ya es dependiendo de ustedes ya lo que sí tienen puntaje son los seminarios siempre los seminarios van a tener puntaje porque eso sí son los trabajos prácticos o sea que siempre le denle prioridad a los seminarios por favor y obviamente a las clases también otra preguntilla el tiempo el tiempo de entrega no se puede aplazar un poquito más el de muscular sí porque tenemos muchísimas cosas y yo por ejemplo quiero hacer bien la tarea pero no me va a dar el tiempo bueno en realidad yo no tengo problema de aplazar o sea voy a cambiar para el viernes si no les queda mal entonces lo ideal pues es que a medida que vamos desarrollando las unidades ya tengan una tarea entregada pero obviamente eso no se puede porque aparte esto tenemos cuatro materias más entonces hay que ser un poco realistas ahora entonces sí sin problema voy a pasar para el viernes gracias a todos no hay problema otra pregunta que no sea de los ovíparos ese yo ya les voy a deber porque ese es el tema del doctor aunque podemos investigar y reposeímos esa 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 duda existencial en el grupo las referencias bibliográficas con respecto a qué cuál es tu duda Elena es que profe dijiste que teníamos que hacer algo sobre las referencias bibliográficas redactadas sí tienen que redactar una monografía o un texto corto también se denomina ¿verdad? pueden usar cualquier libro que tengan no necesariamente uno en especial incluso si tienen apuntes así sueltos que hable de tejido muscular sin problema pueden usarlo como referencia en internet hay demasiada información también solo que tienen que tener en cuenta la fuente ¿verdad? que no que no sea que sea una fuente confiable no rincón del vago y eso ¿verdad? entonces es una pequeña monografía o un texto corto no más de mil palabras con imágenes del tejido muscular dibujadas por ustedes voy a ver un poco qué exactamente les pedí que dibujen pero si es demasiado para dibujar entonces voy a pedir específicamente estructuras así por ejemplo el sarcómero o cómo se disponen las bandas entonces así para que ustedes también aprendan cómo se disponen esas bandas claras y oscuras y los míos filamentos también para las diferencias principales ¿está bien? Sí muchas gracias por eso Dale ¿otra pregunta? Creo que estamos todos ¿verdad? Bien entonces si no hay más preguntas nos vemos en la próxima clase y